HCH Policial Muchas gracias, buenos días, a continuación el resumen de hechos policiales en Tegucigalpa con Mayaguela y sus alrededores. Por oponerse a un asalto, ayer fue asesinada otra mujer en la comunidad de la Cali Quebradona Santa Ana en Francisco Morazán. La fallecida fue identificada como María del Rosario Ávila Sauceda, de 33 años de edad, vivía en Unión Libre y deja a un hijo de 13 años. El vil ataque a la fémina se registró cuando ella se trasladaba de la comunidad de la Cali Santa Ana hacia Tegucigalpa, donde haría diligencias personales. Ayer los familiares retiraron el cuerpo de la morgue del Ministerio Público. Este día será su cepelio. Asimismo, horas después, se reportó la muerte de otra persona en la comunidad de la Cali Santa Ana Francisco Morazán, supuestamente el asesino de la señora María del Rosario Ávila Sauceda. El hombre de unos 45 años de edad, de oficio albañil. Según los familiares, no saben por qué tomó la fatal decisión de suicidarse. El fallecido fue identificado como Virgilio Cerón. Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo. A este hombre lo suponen responsable de haber asesinado a María del Rosario Ávila Sauceda. De varios disparos fue asesinada ayer en el kilómetro 22 carretera que de Tegucigalpa conduce a Danlí, la señora Ada Alicet Mendoza, mesa de 39 años de edad. La mujer se conducía en un vehículo pick-up doble cabina color blanco, blindado junto a otra mujer y una niña de cuatro años, supuestamente hija de la fallecida. Según la relación de hechos, el vehículo presentó algunas fallas. La mujer detuvo la marcha a la altura de Joya Grande, en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. Cuando se aprestaba a abrir el tono del vehículo, dos hombres se bajaron de otro carro y le dispararon en varias ocasiones. La fémina intentó correr, pero ya iba mortalmente herida. El cuerpo quedó a unos 10 metros del vehículo boca abajo. En el lugar quedaron varios casquillos. La fallecida y las personas que le acompañaban son originarias de Olancho y residen en la colonia Cerro Grande, Sector 2 y se dirigían a la cárcel de Morosalí La Tolva, donde visitarían al señor José Lucio Rivera, de quien era su esposa. Testigos aseguraron que los asesinos huyeron del lugar en un vehículo color gris tipo pick-up hacia Tegucigalpa, donde las autoridades montaron operativos sin resultados. El cuerpo de Adalicet Mendoza Mesa fue levantado por medicina forense e ingresado a la morgue del Ministerio Público, donde los familiares llegaron para retirarlo y trasladarlo hasta su lugar de origen. Ayer en la comunidad de Amarales, en Francisco Morazán, un supuesto aberrado sexual fue detenido en fragancia por agentes de prevención y seguridad comunitaria de la Policía Nacional, asignados a la Jefatura de la Policía Nacional en San Ignacio, Francisco Morazán, acusado como sospechoso del delito de violación especial en su grado de ejecución de tentativa en contra de una menor de edad. La acción policial se ejecutó en la aldea Sales del municipio de Amarales, en Francisco Morazán. El supuesto aberrado sexual ya había sido detenido por los pobladores cuando llegó la policía, fue entregado. Según relato de los vecinos, el sospechoso fue sorprendido por testigos protegidos cuando pretendía abusar sexualmente de una niña de ocho años, por lo que moradores del lugar procedieron a su retención e informar a la policía sobre el hecho. Agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano realizaron operativas en diferentes sectores de la capital con la finalidad de ejecutar órdenes de captura a operarios del transporte urbano. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano está realizando constantes operativos en lo que es el tramo carretero, que es anillo periférico, fuerzas armadas y donde transitan las diferentes rutas del transporte urbano en Tegucigalpa. El objetivo de estos operativos es seleccionar constantemente cual ya sea un bus determinado, dejar de coaste, de un bus pequeño, ya esos busitos rapiditos para brindarle seguridad a la ciudadanía para evitar que se suban personas de mala reputación, que vayan a asaltar los usuarios del transporte urbano y así disuadir lo que son los asaltos y si es posible lograr capturarlos para ponerlos bajo las rejas y así no sigan cometiendo sus hechos delictivos. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial